Hola amigos, mi nombre es Silvito Codollas de la Rosa. En esta cuarentena tenemos que cocinar un plato más por ustedes. Estamos hoy en Cocinando en Familia y hoy les voy a mostrar una receta que es fresas con chocolate. Con chocolate, retiro. Comenzamos. Vamos a mostrarles los dos ingredientes que tenemos. Unas fresas y por supuesto un plato de chocolate. Primero vamos a derretir el chocolate en el microondas. Vamos a comenzar a poner el chocolate adentro del microondas. Cerramos. Ponemos uno, cero, cero y ponemos a continuar. Y esperamos un minuto hasta que se cocine. Bueno, ya terminamos de hacer. Ya terminamos de derretir el chocolate y ahora la vamos a sacar. Está muy caliente. Tengan cuidado con eso. Pídele, lo puedes sacar tú solo o pídele a un adulto que te ha hecho. Después, si ustedes quieren, pueden coger con el teledor una fresa y meterla en el chocolate. O si no, coger con una cuchara, coger el chocolate y ponerlo en toda la fresa. Yo voy a elegir coger el chocolate con la cuchara y ponerlo en toda la fresa. Miren cómo queda. Yo también, mami. Sí, mi amor. Y yo, mami. ¿Qué voy a hacer? Mami, ¿y yo qué voy a hacer? Mami, así me quedó mi plato de fresa con el chocolate. Creo que tengo una preguntita. ¿Pueden suscribirse a Cocina en Familia? Por favor, vamos a ver cómo sabe. A ver cómo sabe. ¿Cómo sabe? Sabe explícito. Nos vemos mañana en Cocina en Familia. Dale like.